¡Estoy grabando! Como siempre ya completamente, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Tira ya, coño, dale! La batería, la batería Sevilla sueña la gracia Al baile de las copas De las cosas que se fueron De las cosas que se fueron Sevilla sueña la gracia De las cosas que se fueron Sevilla sueña la gracia De las cosas que se fueron De las cosas que se fueron Bajo el puente de Triana Y al río los marineros ¿De dónde? De mi Sevilla o Junca Se le perderon tantas cosas Y que ya no vuelven más No vuelven más Niña se perdió la honza y el cazón de manteca colorado. Con esto termina la feria de abril de 2012. BLEset, exámenos y intervalos. ¡Siguiente punto! …